Ok, miren, este es el housing, esta bomba la he comprado un nuevecita, tío, todo, toda nuevecita, sino más para venir y meterla, miren, los cablecitos amarillos son del flotador, sí, agárraman aquí así, por favor, entonces, estos amarillitos delgaditos son del flotador, son los dos de en medio, quedan descartados, sí, acá llegan, mira, acá llegan los cablecitos, sí, bueno, y el rojo y el negro, que va aquí abajo de la bomba, son, son los que van abajo en el housing, son los de la bomba, sí, son los dos de la orilla, que vendrían siendo estos dos, Yo chequeé voltaje ahorita y el voltaje que me dio fue en este y en uno de en medio, entonces, a ver, entonces aquí abajo está el conector, échame el multímetro, por favor, y, ay, les voy a mostrar aquí abajo, aquí abajo, échamelo, 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 vamos a checar voltajes, vamos a checar voltajes, ok, Entonces, la bronca es que aquí, ¿cuáles son los de la bomba? Por lógica, deberían de ser estos dos, estos dos gruesos son los de la bomba y estos dos delgaditos, pues, son del flotador, no, no usan mucho amperaje, sí, porque allá abajo bajan dos cablecitos amarillos delgaditos, a mí que estos dos son de este, del flotador y estos dos son de la bomba. Para estar 100% seguro necesitamos checar el diagrama eléctrico, estos colores son azul-naranja y negro-naranja, sí, entonces, y si están bien puestos aquí en el conector, son los dos de la orilla, sí, rojo y blanco, los dos de la orilla, vamos a checar el voltaje. Espérame, tío, déjame acomodo bien, tío, dale, ahí la abriste, ay, sí, sí mandó 12, otra vez, ciérrala, ábrela, sí, 11, 9, y son los dos, ahora, estareale, manténla estareando, ajá, sí, sí le está llegando voltaje, y a los dos de la orilla, a los dos de la orilla, le está llegando el voltaje, entonces, mira, este, aquí en el interior, échale bastante carbuclín allá, tío, y luego le das una estareada y la prendes para que jale. Le echamos carbuclín directamente al cuerpo acelerador allá y el tío la va a prender, va a prender y se va a apagar, pero chequen el voltaje que sí le llega. Ahí va. Dale. Ahí mero, tío. Sí, subió 12, 11, entonces sí le está llegando el voltaje. Ok, hice otro video, y el voltaje que va para la bomba, otra vez vuelvo a repetirlo, es azul-naranja, negro-naranja, son los cables más gruesos, bajan cuatro aquí. Estos dos delgaditos son, van en medio, y sí, mira, van en medio, acá se convierten en amarillo y azul en este conector nuevo. Voy a quitar las pinzas, las puestas en la orilla, esos son los del flotador. Entonces, vamos a checar allá la bomba, directamente aquí afuera le vamos a meter corriente directa a los cables de la bomba y tiene que jalar, pues está nueva esta cosa. La bronca es que se la puso un mecánico que no conocemos y debe tener garantía, pero él tiene el ticket. Vamos a meterle corriente directa, tío, a estos dos cables. Aquí, no sé si este sea negativo y este sea positivo, y no sé si este sea negativo o sea positivo, no sé, te voy a decir por qué. Porque si nosotros ponemos positivo aquí y negativo aquí, va a jalar la bomba. Sí, positivo aquí, negativo acá. Ponemos aquí positivo en el azul y negativo acá, también va a jalar, pero va a invertir el giro. Ajá. Entonces, voy con un Toyota de un camarada, de un cliente que me contactó, no sé cómo, y me dice, ¿sabes qué? Zumba la bomba, pero no jala. Le chequé relé, le chequé fusibles, me voy directamente a la bomba, tío, y jalaba la bomba. Ajá. Pero jalaba al revés. En vez de jalar hacia afuera, jalaba. Ajá, jalaba hacia adentro. Entonces, lo que hice es invertir los cables y el carro jaló. Entonces, aquí no sé cuál sea. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Fácil. En este bote metemos gasolina, sí, le ponemos aquí positivo o negativo, no jaló, no aventó gasolina, lo invertimos. Ah, ok. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la polaridad. ¿Cuál es la cosa profesional para hacerlo? Un diagrama eléctrico. Pero en lo que abrimos la computadora y todo el rollo, aquí lo podemos hacer de volada como la vieja escuela. Simón. Bueno, ya le pusimos aquí el tío. ¿Le vas a poner gasolina un poco? Ahorita, 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 ahorita. Nada más quiero ver que zumbe, quiero ver que jale, que zumbe, ¿sí? Vamos a poner uno aquí y ya aquí, que no topen, que no topen, buzo ahí, que no topen. Y voy a meter y vamos a ver. Ahí está jalando la bomba. Casi ni se oye, tío. Sí. Entonces, ahora lo que hay que hacer es echarle gasolina al bote, conectarle la manguera, casi como la conectaste tú, y checarle presión. Sí, mira, ok. A ver, y mira lo que les digo, mira, que si invertimos esto, ahí zumbó más. Se me hace que ahí es. Se me hace que ahí es, ¿verdad? Ahí zumbó más. Entonces, es lo que te digo, hay que ver la polaridad, más que nada. Ok. Sí, está bien. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, porque allá como tú conectaste, están bien los cables, llegan 12 voltios, pero ahí te va. O sea, ¿está bien la polaridad? Y eso es a lo que me refiero yo. Porque a lo mejor tú dices, bueno, es que la bomba sí jala, pero no te está aventando gasolina por la polaridad. De hecho. Entonces, vamos a echarle gasolina, vamos a hacer ese, y vamos a identificar aquí cuál es donde le lleva a llegar el voltaje positivo. Si de este lado, de este lado. Sí, vamos a hacerlo. Ok. Mira, ya tenemos gasolina aquí, ya tenemos gasolina aquí. Este cable azul, el cable azul, que es de uno de las orillas, este cable azul, que originalmente es el arnés, azul-naranja, lo vamos a conectar en el positivo, ¿sí? Aquí, este va a ser positivo, el azul. Y el negativo, lo vamos a conectar en el negro-naranja, ¿sí? Si está bien, tiene que aventarnos el chorrote de gasolina, pero necesito que le pongas, tío, la mano ahí, agarres la bomba, agarres la bomba más que allá en medio. A ver, bájala. Otra vez, repito, azul-naranja, le pusimos este caimán que va a ser positivo, negro-naranja, negativo. Ahí vamos a ver si camella. Ahí va, tío, nada más déjame dejar que se vea. Ahí va, ahí va. Mira. Ok. Ok, está aventando el chorrito más o menos, ¿eh? Ok, ahora vamos a invertir los cables. A esos, esos así, déjalos. Aquí lo vamos a invertir. Ahora, el azul-naranja lo vamos a poner en negativo y el negro-naranja, este, al positivo. Vamos a ver si jala o no. Mira. Nada, no avienta gasolina, pero si está zumbando, escúchenla. ¿Sí? Entonces, este es negativo y este es positivo. Entonces, azul-naranja positivo, azul-naranja positivo, negro-naranja negativo. Ahora, vamos a ver allá en el conector que pusiste tú, cómo está. ¿Sí? Azul-naranja positivo. Préstame este conector. ¿Ese es el conector presa mano? Mira, entonces, está así. Azul-naranja es, eh... Viéndolo así, sería el de mano izquierda que viene siendo el blanco. El blanco está conectado en el azul-naranja. Está bien. Y el otro, este, negro-naranja, va en la otra orilla de este conector. Sí, está bien. Está bien. Estamos bien. Aquí. ¿Está bien el conector conectado, tío? Sí. Sí, está bien conectado el conector. Ya vimos que la bomba de gasolina sí está jalando. Sí avienta gasolina. Ahora, vamos a checarle presión a la bomba de gasolina. Ajá. Ok, miren, señores. Entonces, ya tenemos conectado el conectorcito. Ya sabemos que aquí va el positivo, el tenso negativo. Ya pusimos la manguera, que es la original, con su filtro de gasolina. Sale la manguera para acá y alimenta aquí al riel de los inyectores. Aquí es donde pusimos una T. Bueno, el tío puso una T. Y aquí tenemos el manómetro. El manómetro para checarle presión. Entonces, vamos a la obra. Otra vez vamos a tener que usar los caimanes. Sí, y vamos a ver qué tanta presión tiene, porque la bomba está nueva y la camioneta no jala. Le llega voltaje y todo. Ok, conéctate. Este es positivo. Este, dámelo a ver, este es positivo. Ok. Ese es negativo. Ok. Tengo. Tengo, tío, sin miedo. Es que necesito acá. A ver. Mira, espere tú, espere tú, espere tú, espere tú. Ok, ahí la está regresando. Está regresando la gasolina, tío, toda por el retorno. No están demandándola para acá. Ese filtro puede estar bien tapado, tío. Ese filtro. Tengo otro. Tengo uno nuevo. Ajá, ese filtro puede estar bien tapado porque, mira. Espere tú, espere tú. Hay que conectar esa línea también, tío, eh. Ok, ese es nuevo. De hecho, este es el que debe de ser, ¿no? ¿Es el mismo? Sí. Fíjate bien. Sí, sí, sí. Arre, arre, tío, ponlo, ponlo. Vamos a poner el nuevo. ¿Ponectar allá? Sí. Tú ponlo. Ya cambiamos el filtro. Vamos a checarle. Y aquí ya está subiendo la presión hasta ahí, bien poquita. Como a 30, 35, pues por eso no arranca. Y está tirando mucha gasolina. Está regresando demasiada gasolina. Entonces, no sé si la bomba, el housing, esté dañada. Pero por eso es que no arranca la camioneta. El problema está en la bomba, el housing, ¿sí? Porque está todo bien aquí. El filtro es nuevo.